Un libro. Este es un libro especial. Y hoy voy a leértelo. La princesa... ...Badercam. Perdonadnos, señora. Se acabó para vos. ¿Quién sois vos? Dejad que os explique. ¡Rendío! Prométeme que no levantarás. Tu Wesley está muerto. ¿Entonces por qué hay miedo en tus ojos? Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Vaya, esto sí que es una aventura. Como deseeis. Música Los síntomas. Música Gracias por ver el video